Hola soy dania rojas nutrióloga para oriflame latinoamérica y hoy estoy aquí para contarte la mejor forma de mantener tus huesos fuertes sabías que hasta los 20 años es cuando tus huesos alcanzan su máximo de masa ósea es por eso que a esta edad es cuando debes cuidar mucho tu alimentación y por supuesto ejercitar porque a mayor masa ósea menor la probabilidad de presentar huesos frágiles en la vida adulta a partir de los 40 años es cuando empezamos a presentar una pérdida gradual de minerales óseos y en las mujeres después de la menopausia esto se acelera les daré un dato muy importante el cuerpo no produce calcio por eso tú eres el responsable de dárselo a tu cuerpo a través de la alimentación y los suplementos alimenticios ahora te voy a explicar cómo funciona el calcio y la vitamina d trabajan en conjunto el calcio te ayuda a mantener tus huesos fuertes y la vitamina d ayuda a que se absorba mucho mejor en tus huesos como tu cuerpo no produce el calcio tienes que confiar plenamente en tu dieta diaria para poder obtener todo lo que tu cuerpo y tus huesos necesitan este se extrae de algas marinas calcificadas lo cual hace que sea mucho más fácil su absorción en el cuerpo ahora te voy a dar cuatro tips para que puedas mantener tus huesos fuertes uno practica ejercicio diariamente dos aliméntate sanamente busca alimentos ricos en calcio tres toma el sol de 15 a 30 minutos diariamente para mejorar la absorción del calcio cuatro incluye todos los días un suplemento con calcio que piensas verdad que es muy fácil disfrutar del bienestar a largo plazo piénsalo bien tienes 206 huesos que te dan soporte movimiento y actividad porque no cuidarlos además debe recordar que el calcio es un nutriente esencial para toda tu vida y no sólo eso el calcio también ayuda a mantener tus dientes sanos a que tu corazón trabaje mejor que tu sangre coagule y que tus músculos se contraigan ahora que sabes todo esto ya no hay más pretextos cuídate y muévete con oriflame